porque yo veo un potencial sí pero tienes que tienes que querer sí pero es que lo veo que veo lo que decimos va a tu favor o sea no no es para que te rayes nada justo todo lo contrario para que veas que el problemita es minúsculo o sea no existe tal problema o sea tú eres lo que te digo transmite es muy bien se te lee tienes fuerza de es carisma de es belleza eres inteligente es solo jaleo y ese jaleo en cuanto lo quites y lo ordenes todo lo demás se ve o lo vivas sabes no lo no por por esto ya falta un poco no podemos omitir lo que sentimos porque entonces ya falta un poco de desnudez para mi gusto en en lo que tú nos propones pero me pasa me pasa en general o sea me siento que les pasa a todos sí siento que en esta cuando desde que hemos llegado sea pasa que se hablan hablamos mucho más en cuidado o en clave que el año pasado sabes el año pasado ya hablamos a calzón quitado de todo como que es como todo críptico creo que hay demasiado esta canción con algo sí pero es que podría ser que quizá me tocase en algún aspecto y creo que esa 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 consciencia está bien porque es protección pero a la vez es que estamos donde estamos entonces sí pero que es la decisión de cada uno bueno que es como lo yo yo lo veo desde fuera visto esto vamos a leer la canción tecq tecq